Llegamos en el día de hoy al capítulo ocho del fabuloso libro de Daniel. Ya hasta ahora hemos estudiado los primeros siete capítulos del libro y hoy nos adentraremos en este capítulo ocho. En el capítulo anterior vimos bestias salvajes que se peleaban, salían de la mar. Pero ahora las bestias cambian. Ahora vamos a ver animales que se usaban en el santuario porque la atención en lugar de lo político ahora pasa a ser en lo religioso, en el santuario, en el templo de Dios. Así que el capítulo ocho es un capítulo que cambia la escena. El enfoque está más centrado en lo que tiene que ver con los aspectos del santuario celestial. De inmediato iniciaremos nuestro estudio detallado de este maravilloso capítulo ocho del libro de Daniel. El carnero, el macho cabrío y los dos mil trescientos días. Ese será nuestro título del estudio correspondiente a este día. El versículo uno del capítulo ocho dice en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Así que está presentando después de la visión del capítulo siete, que fue la otra visión que registra que recibió Daniel, porque recuerden que el capítulo dos fue al rey que se le mostró un sueño. Así que la visión anterior a la que hace referencia Daniel es a la del capítulo siete. Y entonces nos ubica históricamente que ese tiempo en que él recibe esta visión corresponde al año tercero del reinado de Belsasar. Así que había iniciado dos años antes, en el quinientos cincuenta y tres. Así que ubicamos históricamente el quinientos cincuenta y uno como la fecha en que Daniel recibe esta visión. Quinientos cincuenta y uno antes de Cristo. Entonces es el momento cuando Daniel dice que recibe la visión del capítulo ocho. Sigue diciendo el verso dos. En lugar de estar en Babilonia, cuando Daniel recibe esta visión, se encuentra en Susa y dice que es la capital del reino en la provincia de Elan. O sea, ¿qué estaba sucediendo cuando la Biblia habla acerca de Babilonia, que es la capital del reino? Pero ahora dice que Susa es la capital del reino en la provincia de Elan. O sea, en esa parte, la ciudad más importante es Susa. Todavía Susa es territorio de Babilonia. Usted va a encontrar otra mención a Susa en el libro de Esther. Las cosas se dan en Persia, en el libro de Esther, capítulo uno, verso doce, menciona a Susa como capital del reino. Pero ya habían pasado años y ahora estaba en posesión de los medos persas. Así que está en Susa. Los persas utilizaron Susa, de hecho, como la capital de invierno. Desde allí se manejaba el gobierno durante el invierno. Pero lo interesante es saber que Daniel no está en Babilonia cuando recibe esta visión. Está en la ciudad de Susa, que es una ciudad importante en la zona de Elan. El versículo 3 dice, Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Así que el texto nos está ubicando con una expresión que son cuernos. Veo un carnero, pero un carnero con dos cuernos y dos cuernos con característica de que uno era más alto que el otro y ese fue el último que creció. ¿Cómo se utiliza el término cuerno en las escrituras? Yo quiero citar a Jeremías, capítulo 48, donde dice, Cortado es el cuerno de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Hablando acerca de Moab, de su poder, de su autoridad, de su hegemonía, dice, cortado es el cuerno de Moab. Está hablando de un reino en poder, un reino que está en su hegemonía. Entonces le va a quitar la hegemonía, le va a quitar el poder a esa nación. ¿Y cómo se describe cuando se le quita el poder a una nación? Cuando el cuerno le es cortado. Entonces la palabra cuerno habla acerca de una nación empoderada. Así es como una nación en autoridad, en un momento cumbre de hegemonía. Así es como lo utiliza Jeremías 48 y es como aparece en el libro de Daniel. La palabra cuerno se refiere a reinos que están en su poder, que están en su hegemonía. Y entonces dice que un cuerno era más alto que el otro. Un cuerno se había desarrollado más que el otro. Esto nos habla acerca de los persas. Ya vimos en el capítulo 7 que los persas habían tenido batalla con los medos, los sometieron, después se unieron con ellos para los planes de seguir dominando otra parte del mundo y se aliaron. Y entonces los persas, que aunque vinieron después, se desarrollaron mucho más que los medos. Es el mismo símbolo que aparece en el capítulo 7, donde se muestra que el oso se levanta de un lado más que del otro. Es el mismo símbolo que habla acerca del desarrollo de los persas por encima del de los medos. Así que vemos un carnero con dos grandes cuernos. Sigue diciendo el capítulo 8, ahora en el versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Un carnero que está agresivo, está hiriendo en diferentes direcciones, en diferentes puntos cardinales. Está diciendo, está hiriendo con sus cuernos al poniente, el oeste, al norte, al sur, y que ninguna bestia, o sea, ningún otro reino, ningún otro gobierno, ninguna otra nación puede pararse delante de él. Ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Así se ve al carnero en esta ocasión. Un carnero, como vimos con las características, con un cuerno más grande que el otro, los persas se han desarrollado. Así que el carnero es símbolo de los medos persas en el capítulo 8. Y se ve esta nación envistiendo en todas las direcciones, envistiendo a todas las naciones que se le pueden oponer, venciéndola. No hay quien pueda pararse delante del carnero. El carnero vence a todo el que osa desafiarlo. A todo el que representa una amenaza para el carnero, el carnero lo vence. El verso 20 explica, para que no haya ninguna duda, en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, no hay lugar a ninguna duda en el capítulo 8. Si no describió con detalles esto en otros capítulos, en el 8, es para que te concentres bien. Este carnero representa a Medo Persia. Lo explica el mismo capítulo en el versículo 20. ¿Qué significa que iría en tres direcciones diferentes, en tres puntos cardinales diferentes? Iría al oeste, Lidia, en el 547. Al norte, Babilonia, en el 539. Al sur, Egipto, en el 525. O sea, cuando está diciendo que iría en estas tres direcciones, es el símbolo análogo de las tres costillas que tenía el oso en el capítulo 7. Así que son las tres naciones que fueron derribadas para poder Medo Persia levantarse como un poder mundial, como un imperio mundial. La lucha entre el carnero y el macho cabrío. Ahora aparece un macho cabrío en escena. Vamos a ver el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Está diciendo el autor ahora que entra un macho cabrío. Ya vimos el carnero. Ahora entra un macho cabrío. Y ese macho cabrío viene del poniente, del oeste. Viene del oeste. Y entonces dice que ese macho cabrío viene a una velocidad tan alta que ni siquiera toca tierra. Ustedes recuerdan el símbolo del capítulo 7 que estudiamos anteriormente, que decíamos que el leopardo tenía cuatro alas. Se busca el animal más veloz de la tierra, que es el leopardo. No hay un animal terrestre más veloz que el leopardo. Y entonces se le colocan cuatro alas de águil. O sea, era hablando de la velocidad extraordinaria a la que iba a ir Medo Persia, como explicamos anteriormente. Ahora el símbolo análogo está con un macho cabrío que viene tan veloz que se ve en el aire, sin tocar tierra. Así lo describe este capítulo. La velocidad a la que viene. ¿Cómo va a lograr sus conquistas? ¿De qué manera va a vencer a las naciones? ¿Cómo van a hacer sus batallas? Va a ir batalla tras batalla, arrasando a todo el mundo, logrando los objetivos de conquista en el mundo. Así lo describe ese versículo. Ahora el verso 21 nos ayuda a entender, para que no haya ninguna duda. El macho cabrío es el rey de Grecia. El macho cabrío representa entonces a Grecia. Y el cuerno grande, ese cuerno notable que tenía entre sus ojos, representa al primer rey, el rey más destacado de Grecia. El rey más destacado de Grecia. ¿Quién fue? El rey Alejandro Magno, Alejandro el Grande. O sea, el versículo 21 describe de forma clara, no solamente está hablando del macho cabrío. Está diciendo, ese macho cabrío tiene un cuerno notable. Ahora, ese cuerno grande, notable, que ustedes ven entre sus ojos, ¿a quién representa? Al rey Alejandro Grande, Alejandro el Magno, el rey primero. Ese rey es al que está representando ese macho cabrío, y específicamente ese cuerno, ese cuerno grande que se destaca en ese macho cabrío. Sigue describiendo ahora el versículo 6. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río. Corrió contra él con la furia de su fuerza. Así que hay una lucha directa. Sigue diciendo, Aquí se ve entonces como este macho cabrío enviste con fuerza, con furia al carnero. Y entonces, ¿qué sucede con el carnero? Dice, bueno, sus dos cuernos, que representan su fuerza, su hegemonía, fueron quebrados. Venció, lo que está diciendo es venció al carnero. Le quitó su fuerza, le quitó su hegemonía, su autoridad. Los venció. Es lo que está explicando que le quebraron sus cuernos. Y entonces nadie podía pararse ahora. Fíjense que ahorita era que nadie podía pararse delante del carnero. Pero ahora el carnero que vence a todo el mundo es vencido por el macho cabrío. Ese macho cabrío viene con la fuerza, con la furia de su fuerza, a esa velocidad que se ve que ni siquiera puede tocar tierra. Y entonces directamente en dirección donde está el carnero que ha vencido a todo el mundo. Y el macho cabrío enviste directamente al carnero. Le quiebra sus cuernos, le quita su autoridad, le quita su hegemonía. Lo vence, se coloca sobre él, lo pisotea y declara que no hay quien pueda pararse delante del macho cabrío. Grecia venció a Medo Persia. Ya estudiamos las diferentes batallas. La última fue la batalla de Arvela, donde logró someter finalmente a los medos persas. El versículo 8 nos dice, Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Alejandro Magno y Grecia vencieron a Medo Persia, sometieron a quien pudiese tratar de levantarse. Grecia se desarrolló como un poder extraordinario, dimos muchos detalles en el capítulo anterior. Y entonces dice el versículo 8, nos explica que cuando Grecia estaba en su mayor fuerza, con el primer rey que logró las grandes batallas, cuando Alejandro Magno estaba en su punto más brillante, dice que el cuerno, ese gran cuerno que representa a ese rey, iba a ser quebrado. ¿Qué significa eso? La muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno murió a destiempo. Así lo ilustra la historia. Porque apenas tenía 33 años. O sea, un joven, un jovencito de 33 años, y ya era tan grande que se le ha llamado Alejandro el Grande. Y ya había logrado tantas victorias que se le reconoce como Alejandro el Grande. Pero eso, estando en su mayor fuerza, en su punto de mayor brillantez, dice el texto bíblico, ese cuerno iba a ser quebrado. Y en su lugar iban a salir cuatro cuernos. Recuerden que vimos en el capítulo anterior que había un leopardo con cuatro cabezas. Lo que significan las cuatro cabezas, la división del reino a la muerte temprana de Alejandro Magno, entonces, es lo mismo que ahora aparece en el capítulo 8, versículo 8. El cuerno le fue quebrado, y ahora surgen cuatro cuernos notables hacia los cuatro dientos del cielo. Y esto es muy importante porque estamos viendo dos capítulos análogos en lo que va mostrando. Vamos a mantener este versículo 8, y cuando dice que salieron otros cuatro cuernos hacia los cuatro vientos del cielo, son detalles importantes que vamos a volver sobre ellos. Así que, el primer rey, Alejandro Magno, simbolizado por ese gran cuerno que tenía, el cuerno le fue quebrado a este macho cabrío, y en el lugar donde estaba ese solo cuerno, ahora surgen cuatro cuernos. ¿Qué representan los cuatro cuernos que ahora surgen de ese macho cabrío? Los cuatro generales que se dividieron el reino. Que fueron Casandro, Lysíma, Cotolomeo y Seleuco. El verso 22 dice, Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Fíjense cómo se le explica al profeta que cuando ese cuerno se quiebre y vienen cuatro, el significado específico de eso es que se van a levantar cuatro reinos donde había un solo rey. No hay ninguna duda. O sea, el capítulo ocho es una explicación detallada, clara, inequívoca, para que usted no se equivoque y para que usted pueda hacer la relación entre los capítulos dos, capítulos siete y este capítulo ocho, porque los símbolos se explican con una claridad diáfana. Ahora, un detalle que da es que, mira, van a salir cuatro reinos, pero no van a tener la fuerza que tenía cuando había un solo rey. Cuando era un solo cuerno era extraordinario. Cuando sean cuatro va a ser más débil. Está dividido, el rey no se iba a dividir. Y así lo describe el verso 22 en la explicación. Así que recordamos que el primer cuerno era Alejandro Magno, el primer rey, y entonces los generales que se dividieron en el reino fueron Casandro a Macedonia, Lysímaco a Tracia al norte, Casandro se fue al oeste, Seleuco a Siria al este y Ptolomeo a Egipto al sur. Así fue como se distribuyeron lo que fue el imperio greco, los generales de Alejandro Magno. Dice el verso 9, haciendo referencia al versículo 8, recuerdan cuatro cuernos hacia los cuatro vientos del cielo, decía el versículo 8, y el verso 9 dice, Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Pero ese cuerno pequeño creció mucho al sur, al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Otra vez hay un cuerno pequeño involucrado, pero yo quiero que veamos este detalle especial que está presentando el verso 9, de uno de ellos. ¿Qué fue lo último que se mencionó en el versículo 8? Que salieron cuatro cuernos hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos, entonces, es la expresión. Esa expresión, esa expresión hebrea, ¿qué significa de uno de ellos? Está queriendo señalar los cuatro cuernos o los cuatro vientos. Son los detalles que mucha gente se discute, analiza, y de hecho hay religiones y teólogos de otras religiones que han querido explicar ese símbolo de una manera diferente para hacerlo coincidir con otra explicación que no sea la del capítulo 7, pero el capítulo 7 y 8 son análogos. Y la secuencia no se equivoca, lo único que el símbolo se muestra de forma diferente. Estoy citando aquí a Merlin Alomía, un teólogo suramericano, donde él hace la siguiente explicación en su libro sobre Daniel, un libro extraordinario, más de 540 páginas, explicando solamente el libro de Daniel. Me parece extraordinario. Si a alguno le interesa tener este libro, puede comunicarse conmigo, le digo cómo usted puede obtenerlo. Entonces, aquí está diciendo, en la referencia que él hace analizando el hebreo, analizando, recuerden el capítulo 8, se escribe en hebreo, analizando el hebreo de este capítulo, él dice, que vientos es femenino, del cielo es masculino, de uno es femenino y de ellos es masculino. Él hace esta explicación en su libro y aquí están las palabras O sea, explicando en detalles la sintaxis del texto en hebreo donde se escribió cómo lo último que se mencionó fue vientos en el versículo anterior. En el siguiente versículo de uno hace referencia al mismo aspecto de lo último mencionado en el versículo anterior que fue vientos. No fue cuernos lo último que se mencionó, fue vientos. Entonces, de uno de los vientos, de uno de ellos, o sea, la sintaxis de vientos y de uno y del cielo y de ellos está en el mismo género lingüístico. Recuerden que cada idioma tiene sus detalles en cuanto a cómo es el género de sus palabras. las palabras son o femeninas o masculinas y entonces él hace este análisis en su libro analizando las palabras hebreas que son consideradas en estos dos versículos, el versículo 8 y el versículo 9. Aquí está el comentario que él hace en la página 268. Daniel recurre a este artificio gramatical para señalar no sólo de dónde aparece el nuevo reino en la secuencia del ámbito de las naciones sino además con el propósito explícito de enfatizar la naturaleza diferente del cuerno pequeño tal como es destacado el mismo cuerno pequeño en el capítulo 7. No está surgiendo el cuerno pequeño de uno de los cuatro cuernos. No, no es así. He visto imágenes, figuras que presentan al cuerno pequeño pegado a uno de los cuatro cuernos. No es eso lo que dice el texto. Él ve cuatro cuernos que surgen del macho cabrido pero él ve un cuerno pequeño que surge de uno de los puntos cardinales independientemente de los cuatro cuernos. Así es como lo describe el texto y aquí está el análisis que hace un teólogo acerca de las palabras hebreas que son utilizadas y uno se pregunta ¿cuernos sueltos sin estar en ningún animal? Es lo que a alguna gente le choca cuando dice pero un cuerno suelto pero hablamos de cuatro cuernos y se ve otro entonces supone que viene de otro de los cuernos no. Cuando usted ve el análisis gramatical le dice que no el cuerno viene de uno de los puntos cardinales así es como se ve en el texto ahora podemos decir nosotros ¿hay algún precedente bíblico donde se muestre solo cuernos para representar reinos? Porque los precedentes son clave cuando se habla en el aspecto judicial entonces se dice ¿hay jurisprudencia? ¿algún juez falló un caso similar a este? Entonces ¿hay alguna jurisprudencia en la Biblia? ¿podemos decir algún precedente bíblico donde se muestre que solo cuernos representan reinos? Podemos citar a Zacarías 1 18 y 19 Zacarías dice después alcé mis ojos y miré y aquí cuatro cuernos que está mirando Zacarías cuatro cuernos sueltos solos y dije al ángel que hablaba conmigo ¿qué son estos? y me respondió estos son los cuernos que dispersaron a Judá a Israel y a Jerusalén está hablando de naciones las naciones que dispersaron a mi pueblo la está representando con cuernos sueltos lo que ve Zacarías son cuernos no ve ningún animal no ve cuernos pegados a una bestia a un caballo no ve cuernos pegados a un buey ni a un carnero ni a un hueso cabrillo cuernos sueltos es lo que ve Zacarías ¿y qué representan estos cuernos? naciones lo está diciendo claramente naciones poderes reinos en hegemonía que van a levantarse y que van a ir en contra de Israel y de Jerusalén así lo explica Zacarías o sea utiliza el mismo símbolo cuernos ese símbolo para aplicarlo a naciones pero cuernos sueltos entonces no puede extrañarnos a nosotros que ahora en el capítulo 8 de Daniel podamos ver un cuerno que sale de un punto cardinal porque ya en la Biblia se ha presentado cuernos solos que representan naciones así que estamos viendo este cuerno pequeño surgiendo de uno de los puntos cardinales así lo presenta de uno de ellos viene Roma es la que está siendo simbolizada por el cuerno pequeño el cuerno pequeño en el capítulo 8 representa a Roma en sus dos fases en la fase pagana como nación y en la fase papal como poder religioso y Roma como imperio conquista se extiende hacia el sur Egipto hacia el este Siria hacia la tierra gloriosa que es Judea o sea fíjense como el texto es tan claro cuando dice en las direcciones en que este cuerno iba a extenderse este cuerno va a herir en las diferentes direcciones al sur a Egipto va a herir hacia Siria que es el este y va a herir hacia Jerusalén que es la tierra gloriosa así se le llama Jerusalén la tierra gloriosa es la tierra santa donde iban a ser el hijo de Dios aquí está descripto claramente lo que Roma iba a lograr lo que Roma iba a hacer viniendo desde el oeste se va a extender hacia el sur se va a extender hacia el este se va a extender hacia la tierra gloriosa que es Jerusalén la conquista de Jerusalén anunciada también aquí en este texto me gustaría que miráramos así una comparación breve para ir haciendo resúmenes antes de pasar a otras partes trascendentes de este capítulo 8 si miramos el capítulo 2 donde se presentó la estatua una estatua grande de oro es el mismo símbolo que el león en el capítulo 7 que no aparece representado en el capítulo 8 porque ya Babilonia estaba en su etapa última en su caída así que no era trascendente representarlo el capítulo 2 nos presenta que la estatua tenía el pecho y los brazos de plata que representa en el capítulo 7 al oso y en el capítulo 8 al carnero así que representa los medos persas y lo explica claramente el verso 20 que ya leímos en la estatua estaba la parte de el vientre de bronce que representaba en el capítulo 7 el leopardo y en el capítulo 8 está representado por el macho cabrío que es Grecia después se ve en la estatua las piernas de hierro que está representada en el capítulo número 7 por una bestia espantosa y terrible en el capítulo 8 por un cuerno pequeño que representa al imperio romano y representa en el capítulo 8 también a la Roma papal así podemos ir resumiendo vamos a ver una vez más este resumen con las imágenes para que podamos relacionarlo un poco mejor lo mismo que la cabeza de oro el león en el capítulo 7 no representado en el capítulo 8 lo mismo que el pecho y los brazos en el capítulo 2 el oso en el capítulo 7 y el carnero en el capítulo 8 lo mismo como que el vientre y parte de las piernas en el capítulo 2 está representando a Grecia en el capítulo 7 con un leopardo de cuatro cabezas y con un que cuando se le quiebra su cuerno grande surgen cuatro cuernos en su lugar y las piernas de hierro representada como una bestia espantosa y terrible en el capítulo 7 en el capítulo 8 es representada por un cuerno pequeño que muestra a la Roma pagana y a la Roma papal el mismo cuerno pequeño el versículo 10 nos dice y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó este cuerno pequeño que se ve extendiéndose dice ahora se engrandeció hasta el ejército del cielo se hizo un enfoque de la parte imperial de Roma en las conquistas anteriores pero ahora entra en escena un cambio de fase en Roma Roma de imperial ahora pasa a una Roma religiosa porque la terminología del texto lo describe se engrandeció hasta el ejército del cielo eso tiene que ver con con lo que está sucediendo en el cielo que hay en el cielo que está pasando que está haciendo Cristo en el cielo entonces ese cuerno pequeño se mete directamente con lo que está sucediendo en el cielo ya hay un ambiente religioso en la explicación que da el capítulo 8 y sigue diciendo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó pisoteó las estrellas ¿qué son las estrellas? en la biblia el ejército y las estrellas evidentemente representan a los fuertes al pueblo de los santos el verso 24 dice en el mismo capítulo 8 para que no haya ninguna duda en la explicación y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia lo que este cuerno pequeño va a alcanzar es con la ayuda de otros de otras naciones causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos o sea que el pueblo de los santos los fuertes las estrellas representan al pueblo de Dios ese pueblo que Dios tiene que Dios ha elegido y que cuando el pueblo falló y no quiso aceptar el ofrecimiento a la gracia de Dios entonces Dios coloca una iglesia que ahora se constituye en su pueblo así que está representando tanto la parte del pueblo de Israel y cuando Israel es rechazado como nación porque rechazó al Mesías entonces ahora representa al pueblo de Dios que sustituye a Israel que es la iglesia cristiana así lo está representando las estrellas los fuertes dice que las pisoteó se refiere a la furia con que en primer lugar Roma persiguió al pueblo de Dios tan a menú a través de los siglos en los días de los tiranos paganos podemos citar a Nerón por ejemplo y sus grandes extremos de persecución Decio Dioclesiano son de los tres emperadores más sanguinarios contra el pueblo de Dios algunos de ellos como Dioclesiano llegaron a decir que iban a extirpar el cristianismo de la tierra sin embargo no fue así pero fueron diez grandes persecuciones ya hablaremos con muchos detalles de estas persecuciones cuando entremos a Apocalipsis en nuestro estudio después de Daniel seguiremos con Apocalipsis y vamos a dar muchos detalles de estas diez grandes persecuciones que hubo en Roma Roma persiguió a los cristianos los persiguió dice las pisoteó si trataron de destruirlo pero después vienen persecuciones del papado contra la iglesia cristiana y persecuciones que duraron mil doscientos sesenta años vamos a ver eso más adelante también así que la explicación es muy clara lo que hace contra el pueblo de Dios y como persigue intenta destruir y desaparecer al pueblo de Dios aparece también la expresión en el verso anterior contra el príncipe de los ejércitos quien es el príncipe de los ejércitos habla de que el príncipe de los ejércitos es el príncipe de los príncipes cuando usted nota el versículo veinticinco se hace referencia a Cristo que fue crucificado por la autoridad de Roma así que como el cuerno pequeño representa a Roma en sus dos fases tenemos que ver a este cuerno pequeño actuando en contra de Cristo como imperio y posteriormente lo vamos a ver como ente religioso en ambas direcciones va en contra de Cristo lo hizo el imperio pero también lo hizo cuando se constituye en un ente religioso el verso veintitrés dice y al fin del reinado de estos cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas ese rey altivo de rostro y entendido en enigmas es el mismo cuerno pequeño del capítulo siete está hablando de uno que se va a levantar que va a lograr convencer y conquistar a los reinos para que le den su apoyo y dominar el mundo bajo su gobierno así lo hizo el sistema político religioso del papado aquí está representado el verso veintitrés representando al papado el poder religioso es lo que está diciendo claramente ese rey altivo de rostro que se arroga funciones que solo son de Dios que solo son del padre que solo son de Cristo y ya vimos cuáles son algunas de esas expresiones en el capítulo siete de este libro de Daniel el verso once sigue explicando aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos ya dijimos quién es el príncipe de los ejércitos que es Cristo y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra este cuerno pequeño se engrandece contra Cristo y entonces quita el continuo aquí dice continuo sacrificio sigue diciendo el verso doce y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad te hizo cuanto quiso y prosperó lo que iba a hacer el cuerno pequeño o sea la labor que iba a realizar el papado desde su instalación echar por tierra la verdad hizo cuanto quiso el verso veinticinco del mismo capítulo ocho nos explica cómo lo iba a hacer dice con su sagacidad hará prosperar el engaño y en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos con su sagacidad así lo describe fíjense que que está hablando de estrategias para lograr conquistar los corazones conquistar el apoyo de las naciones para poder hacer lo que quiere levantarse con un poder en el mundo y sigue diciendo y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana el cuerno pequeño como el papado va contra el príncipe de los príncipes va contra el ejército del cielo para destruir al pueblo de los santos va contra Cristo Jesús contra su ministerio va contra el santuario va contra la verdad todo esto es pisoteado por el cuerno pequeño lo describe los textos que hemos acabado de leer pero hay una expresión que debemos explicar que es el continuo decía continuo sacrificio pero en el hebreo es tamit y la palabra sacrificio no aparece en el hebreo sino solamente tamit que significa continuo así que pareciera que los traductores añadieron sacrificio como para tratar de darle más comprensión a la palabra continuo pero en el idioma original en el hebreo no aparece la palabra sacrificio sino solamente tamit que significa continuo y a qué se refiere el continuo el continuo en las escrituras hace una referencia al ministerio de Cristo en el santuario celestial algunos textos son hebreos 10 25 primera de juan 2 1 que habla acerca de un abogado que tenemos en el cielo intercediendo por nosotros así que el continuo hace referencia a la verdadera adoración de Cristo en la era del evangelio por lo tanto cuando hablamos de que este cuerno pequeño iba a quitar el continuo iba a suprimir el continuo que es lo que significa quitar el continuo por parte del cuerno pequeño representa la sustitución hecha por el papado de la unión voluntaria de todos los creyentes en Cristo por la unión obligatoria con una iglesia visible número 2 la sustitución de Cristo como cabeza invisible de la iglesia por la autoridad de una cabeza visible el papa número 3 la sustitución del acceso directo a Cristo para todos los creyentes por una jerarquía sacerdotal número 4 quitar el continuo también es la sustitución de la salvación por la fe en Cristo por un sistema de salvación mediante obras ordenadas por la iglesia quitar el continuo también significa la exigencia de que las confesiones fueran hechas ante un sacerdote en lugar de que se hagan directamente delante del sumo sacerdote celestial que es Cristo Jesús y que se hagan penitencias para obtener el perdón cuando la Biblia dice que el perdón es por gracia por la fe en Cristo Jesús suprimir el continuo también es autorizar la compra y venta de perdones como lo hizo esta iglesia durante la edad media cuando la justificación es por gracia solamente y por la fe en Jesucristo suprimir el continuo también es muy especialmente la sustitución de la obra mediadora de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en las cortes celestiales por el confesionario y el sacrificio de la misa donde se sacrifica cada vez porque se dice que se convierte ese pan en el cuerpo de Cristo y ese vino en la sangre de Cristo cuando la Biblia dice que eso se iba a hacer simplemente en memoria de Cristo como un recordatorio no que se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo me gustaría que hagamos una comparación una comparación entre los capítulos siete y ocho ya lo hemos hecho antes pero aquí se introduce un elemento interesante que no quiero pasar por alto el león del capítulo siete no representado en el ocho el oso del siete es el carnero que es medoperse en el capítulo ocho el leopardo que es el macho cabrío en el capítulo ocho que representa a Grecia el dragón la bestia espantosa del capítulo siete representada con el cuerno pequeño que es el imperio romano los diez cuernos no están representados en el capítulo ocho el cuerno pequeño del capítulo siete es el mismo cuerno pequeño que está representado en el capítulo ocho que representa al papado ahora qué viene después del cuerno pequeño en el capítulo siete el juicio en el cielo el hijo del hombre viniendo hasta el anciano de diez qué viene después del cuerno pequeño en el capítulo ocho la purificación del santuario y después de esto entonces viene Cristo la segunda avenida de Cristo en el capítulo ocho el tiempo del fin qué es lo que estamos viendo que inmediatamente después del cuerno pequeño del capítulo siete el juicio en el cielo inmediatamente después del cuerno pequeño el capítulo ocho la purificación del santuario por lo tanto el juicio en el cielo es lo mismo que la purificación del santuario cuando hacemos una analogía entre los dos capítulos siete y ocho de Daniel vamos a leer el versículo trece entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó aquel que hablaba hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado y él dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañana luego el santuario será purificado la pregunta del ángel es hasta cuándo vamos a ver a ese cuerno pequeño haciendo todo eso en contra de la fe de la verdad de Dios tirándola por tierra pisoteando a los hijos de Dios hasta cuándo vamos a ver todo esto y la respuesta del ángel es hasta dos mil trescientas tardes y mañana luego el santuario será purificado hasta dos mil trescientos días Daniel ocho quince dice y aconteció que mientras Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla es aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las liberas de Lulay que gritó y dijo Gabriel enseña este la visión Daniel no entendió los dos mil trescientos días él había entendido el carneiro el macho cabrillo el cuerno grande el cuerno que fue quebrado eso lo entendió pero lo que Daniel no entiende es esos dos mil trescientos días no lo entiende no puede captarlo y entonces está allí preocupado y entonces viene una voz que le dice a Gabriel mira enséñale la visión explícale en qué consiste eso qué es lo que va a ser purificado cómo cómo va a ser eso vamos a ver cómo la palabra del señor lo explica en primer lugar vamos a a entender lo que pasaba en el santuario para que entendamos la purificación cada día en el santuario se hacían sacrificios el pecador común traía un cordero el sacerdote lo examinaba para asegurarse que no tuviese ningún tipo de defecto ni mancha porque representaba a Cristo y entonces se le entregaba el cordero para que él confesara sus pecados sobre la cabeza del cordero simbólicamente pasaban los pecados del pecador al cordero y ahora después de que se hacía esta ceremonia simbólica se supone que el pecador ahora al confesar sus pecados queda limpio de pecado pero alguien muere en su lugar quien muere el cordero el pecador tenía que matar el cordero entregaba la sangre al sacerdote para hacer todo el proceso de purificación ritual que se hacía en el santuario él salía de allí limpio de pecado pero quedó una contaminación en el santuario quedó un registro de sus pecados cuando se entregaba la sangre esa sangre se colocaba en los cuernos del altar al pie del altar en otro tipo de sacrificio que se hacía se entraba con parte de esa sangre hasta el lugar santo se asperjaba en la cortina se untaba en los cuernos del altar del incienso hay muchos detalles sobre eso que no podemos dar aquí por asunto de tiempo pero usted puede encontrar una serie de 10 temas sobre el santuario aquí en mi canal de youtube entonces lo que estamos tratando de resumir es en el santuario cada vez que se hacía un sacrificio el pecador salía limpio pero el santuario se contaminaba con un registro del pecado de ese pecador que el pecado pasaba al cordero del cordero a la sangre entonces la sangre se dejaba registrada en el santuario así que cada día cada día se contaminaba el santuario tanto en el atrio en el altar del sacrificio como en el lugar santo cuando se asperjaba en la cortina en el velo o se colocaba sobre los cuernos que había en el altar del incienso ahora una vez al año se hacía una ceremonia de purificación de ese santuario de limpieza de ese santuario de quitar todo ese registro de pecado que manchaba el santuario que contaminaba el santuario ese día se llamaba el día de la expiación el día de la expiación así era como se conocía ese día cuando el sumo sacerdote hacía purificación por el santuario Levítico 16 16 dice así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel de sus rebeliones de todos sus pecados de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas o sea resumiendo lo que está diciendo el texto bíblico es que como Dios le ha explicado en Levítico 16 el santuario necesita una purificación ¿de qué? del pecado de las rebeliones que el pueblo ha cometido entonces están registradas allí pero hay que limpiarlo hay que purificarlo Levítico 16 30 dice porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros y quedaréis purificados de todos vuestros pecados delante de Dios el día de la expiación se hacía una limpieza del santuario para purificar todo lo que se confesó durante el año quedaba registrado el día que se avalaba todo eso que se confesó por un año era el día de la expiación cuando se limpiaba el santuario se aceptaba todos los sacrificios que hicieron durante un año entonces ese día era cuando realmente se purificaba el pecado del pueblo el día de la expiación así que era un día de limpieza de purificación del pecado en el pueblo que si nosotros seguimos la correspondencia tenemos que llegar a la conclusión de que la purificación del santuario es un símbolo del juicio final así lo describe la palabra inspirada hay un juicio que se hace en el cielo que dice Daniel acerca de esto en el capítulo 7 vimos algunos textos vamos a mencionar dos o tres de esos textos para que podamos recordar dice Daniel 7.13 estaba yo mirando en las visiones de la noche y aquí en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él ya explicamos en el capítulo anterior que el hijo del hombre es un símbolo de Jesucristo el título que él prefería utilizar incluso más de 40 veces el hijo del hombre viene hasta el anciano de días es una escena en el tribunal celestial el verso 26 dice pero el tribunal se sentará y le será quitado su dominio hablando acerca del hijo del hombre que se acerca hasta el anciano de días hasta el padre y que se le da todo el poder al hijo todo el juicio se le da al hijo el hijo es el juez ahora en el capítulo 7 así lo describe entonces dice el tribunal se sentará y le será quitado su dominio a quien al cuerno pequeño al que está haciendo a su antojo al que está dominando a todo el mundo para ser exterminado y destruido por completo hay un juicio en el cielo el capítulo 7 lo presenta después del cuerno pequeño el capítulo 8 lo presenta después del cuerno pequeño como se presenta en el capítulo 7 se presenta como el juicio en el cielo ahora en el capítulo 8 se presenta como la purificación del santuario hebreos 9 porque cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de dios a favor nuestro así lo describe hebreos 9 24 hebreos 8 1 tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre si estamos hablando acerca de cristo en el santuario celestial hebreos 9 12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros más por su propia sangre entró una vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención porque no entró cristo en el santuario hecho de manos figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de dios fíjense hermanos que la biblia es tan clara ahí en hebreos estamos hablando del nuevo testamento está explicando que cristo iba a entrar no en el santuario terrenal que había hecho moisés y que después se hicieron los templos de salomón sorobabel y herodes no está hablando acerca de que cristo entra en el verdadero en el modelo que se le mostró a moisés en ese en ese que entra cristo y dónde está ese santuario donde cristo entró dice hebreos en el cielo mismo y para qué entró cristo en ese santuario para presentarse ahora por nosotros delante de dios así lo describe claramente el texto en la palabra inspirada por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a dios puesto que vive para siempre para interceder por ellos esa intercesión divina en nuestro favor ahora que hace cristo allí en el cielo hace juicio definitivamente lo describe la palabra de dios de hecho eclesiastes 12 14 dice dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido sea bueno o sea malo el juicio se va a hacer independientemente de lo que el hombre haga ahora para qué se hace un juicio 1 rey 8 32 dice tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia si hay que hacer una obra de juicio que busca el juicio bueno condenar al malo condenar al impío dice este texto pero justificar al justo entonces el justo no tiene por qué preocuparse por un juicio porque el juicio son buenas nuevas para el justo el que tiene que preocuparse es el impío porque el impío va a ser condenado en el juicio pero si tú has recibido la justicia de Cristo no hay por qué tener ningún tipo de temor cuando comenzaría esta purificación del santuario cuando sería el inicio de esta purificación del santuario vamos a entrar en estos detalles que es la segunda parte del capítulo 8 en el próximo video por asuntos de tiempo ya no podemos continuar en la explicación de de esta parte que es la parte central es la parte fundamental lo más valioso de este capítulo son estos detalles esos 2300 días que dice que va a empezar la purificación del santuario que va a empezar ese juicio en el cielo cuando va a comenzar ese juicio cuando va a ser esa purificación del santuario los detalles la explicación acerca de esto la vamos a presentar en el próximo video que va a ser publicado juntamente con este ambos van a salir en el mismo instante en este canal para que usted pueda después de ver este primer video con la primera explicación entonces pueda seguir al video número 2 donde vamos a hacer la explicación detallada de lo que tiene que ver con los 2300 días es muy importante ese cálculo esos análisis para entender cuándo comienza el juicio celestial cuándo comienza la purificación en el cielo que Dios me lo pueda bendecir que podamos ver reconocer entender que tenemos a un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial que el juicio son buenas nuevas para los hijos fieles de Dios que tú y yo podamos ser justos no por justicia propia que tú y yo podamos ser justos porque hemos recibido el manto de la justicia de Cristo ese que fue perfecto que fue tentado en todo pero sin pecado que ese manto esa justicia de Cristo pueda cubrir nuestra vida para que cuando lleguemos en la hora del juicio podamos ser justificados en la sangre del Cordero que Dios te bendiga